Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos, continuamos con otra candidata a fallera, mayor infantil de Valencia. Madre mía, cómo suena, ¿no? Bueno, ¿con quién estamos? Con Sara García Martínez. ¿De qué falla? Alcáceryatuba. ¿Y del sector? Olivereta. Olivereta. ¿Qué te suena la chica que tengo detrás haciendo fotos? Te suena un poco, ¿no? Sí. Te entrevistó en tu casal. Sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas? En esa amiga Paula, que está ahí detrás de la casa. Pero hoy me toca a mí. Ay, 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 pero yo soy igual de ellos, yo soy igual, yo soy igual. Bueno, ¿qué edad tienes? Cuéntanos. Voy a cumplir 10 años en octubre. Muy bien. Dime un color favorito. El azul verdoso. Muy bien, el azul verdoso. Muy bien, muy bien. Y dime, aficiones, ¿qué aficiones tienes? Eh, me gusta hacer deporte. Uh-huh. Eh, y también me gusta leer. Muy bien, vamos, que todo lo que te den para leer te lo lees. Sí. Muy bien. Bueno, depende, soy muy exícita para los libros. Es muy exícita para los libros, pero se los leo, eh, los que sea, se los leo, ¿a que sí? Madre mía, qué miedo me da. Bueno, ¿desde cuándo eres fallera? Desde que nací. ¿Y siempre de la misma falla? No. ¿De qué falla eras? Eh, primero de Valle del Aguarpa del Padre Ferris. Ferris, uh-huh. Después de La Lía en Alcí. Sí. Y después de Alcázar de Atoa. Ya, Alcázar de Atoa, que ya es la tuya, tuya. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿qué te dijo tu familia cuando saliste preseleccionada? Eh, pues me dieron la enhorabuena y me dijeron que lo había hecho genial. Muy bien, pues ya lo sabes, lo has hecho genial, eh, lo has hecho genial y aquí estás, eh. Muy bien. Eh, ¿quién de un mentalista te ha hecho los trajes? Eh, me la ha hecho una amiga de mi madre que se llama Rosa. ¿Y qué tal bien? Sí. ¿Y quién te peina? Eh, al principio me peinaba una amiga de mi aia que se llama Mari. Uh-huh. Eh, y luego o Ángel o Laura Belencoso. Y bien, ¿no? Con ellos. Sí. Muy bien. Bueno, de todo tu año, ¿qué destacarías especialmente? A ver, cuéntame. La presentación. ¿Por qué? Porque me gustó mucho cuando me pusieron la banda y estaban toda mi familia y mis amigos apoyándome. Vamos, que lo disfrutaste muchísimo, muchísimo. Muy bien. ¿Qué sentís al escuchar tu nombre en la preselección? Cuéntame. Eh, me quedé bloqueada. No sabía si reír, si llorar, si gritar. Es decir, ¿qué hago, qué hago, no? Pero bien, ¿no? Sí. Ah, ya te lo crees. Eh, bueno. Bueno, ahí vamos, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? A ver, cuéntame. Eh, pues espero disfrutar al máximo todos los actos. Eh, conocer a niñas. Uh-huh. Eh, y recordar cada momento para siempre. Muy bien. Muy bien. Y bueno, si en sentido me les escucho a tu nombre en la fonteta, ¿qué harías? Eh, yo, eh, pues me emocionaría un montón. Uh-huh. Eh, y me lo pasaría genial. Muy bien. ¿Y te gustaría ser falla la madre infantil de Valencia? Sí. Muy bien. Pues ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Le agradezcas a quien tú quieras el haber llegado ya mínimo hasta este momento. Así que ahí tienes la cámara, venga. Eh, quiero agradecer a toda mi familia y a mi comisión. Eh, y a mi fallera mayor, Andrea, por estar apoyándome ahí en todo momento. Pues nada, eh, ha sido un placer. Espero que te lo pases muy bien. Y a ver, a ver si tienes suerte y te volvemos a ver aquí, ¿vale? Vale. Pues nada, vamos a ir a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. Hasta ahora.